El Ayuntamiento de Cozumel, en coordinación con planteles educativos, están efectuando una campaña de reforestación de toda clase de plantas donde predominan los árboles de cedro que son plantados en el interior de las escuelas de la localidad por niños y jóvenes de kinder, primaria y secundaria, los cuales están sembrando más de tres árboles cada uno. Los jóvenes encargados de efectuar la campaña puntualizaron que la reforestación se debe a que actualmente en la comunidad se está devastando y talando árboles de forma indiscriminada, aunado a que a muy temprana edad se les debe inculcar a los niños el cuidado del medio ambiente por la importancia de esta vegetación. Es muy importante porque se les fomenta a los niños ahorita por lo de la reforestación, es porque ahorita están devastando demasiado lo que viene siendo la tala de mangle, de árboles que te das cuenta son cedros, entonces es muy importante reforestar. Es el curso que se está implementando por el ayuntamiento, son niños de kinder, primaria y secundaria, entonces la actividad se divide por las tres, en los tres grupos. El reforestar, el cuidar los árboles, el que tienen que, el cariño hacia la naturaleza, el que tienen que ser un poco más amigable con los animales, el no maltratarlos y ser más amantes de la medio ambiente. Es importante conservar el ambiente porque los árboles son parte de nuestra vida, entonces si no hay árboles, pues nosotros nos vamos a empezar a morir. Pues para que los niños aprendan que es necesario cuidar el medio ambiente, porque hoy en día en sus casas no suelen enseñarles ese tipo de cultura, entonces es necesario que nosotros se la implementemos porque pues ellos son el futuro, entonces ellos van a cuidar el ambiente. Bueno, pues también hay una gran devastación, así como comentó tu compañero, una gran devastación de mangle, de vegetación en la isla. Sí, así es, pues el mangle es importante, en algunas culturas lo utilizan como leña y pues aquí nos protege de los huracanes, entonces por eso es importante conservarlo. Con imágenes de Adrián Betancur informó para Canal 10, Jorge Cupul.